Ojo que no vuelque y si vuelca alguno pues vuelca y las cásperas por acá. Bien, vamos a ver. Bien, voy a aprovechar el espacio. Ahí, ahí también un montón. ¿Te imaginas que ahora tenéis romper bien, eh? Podría ser. Hostia, a ver. Te puede mover como un robot durante todo el tiempo. Bueno, pues esto hay huevos, Julio. Pero si no... Ahí o aquí. Lo poscas. Te aguanta. No, esto está aquí y lo quita. Vale, listo. Ahí ya está. Mira la casa que has hecho en este primer semana. No, huevos con naranja, ¿sabes? Mirad con la cara de... Pues está muy bueno. Lo vais a ver. Y aquí en estas brasas también podéis ponerlo. Ahí, tal cual. En estas brasas se puede poner. Y se puede poner perfectamente donde queráis. Aquí va... Perfecto. ¿Cómo está el huevo? ¿Qué más, eh? Vale. Ahí. Aquí, manés. Perfecto. Eh, eh, ponlo aquí. Bueno, ya, metéis algo, ponlo aquí. En la llama. Dame. Hace así, rápido. ¡Pum! Y ya está. No me falles ahora. Dame de palmarino. No me falles ahora. No me falles ahora. No me falles ahora. Mierda. No. No, no, no. Perfecto. Ya no us das sobras, parquetón. Bien. Ya más fallas. Ya no te voy a volcar. ¿Otro, rojo, otro y otro? Es grande, ¿no? Supongo, porque si no se volcará. Pero rápido. ¿Cosas? Bien. Bueno, primero hay que pensárselo, porque ya no cabe, ya no hay sitio para poner. Bueno, si no esperamos y vamos cogiendo todo el dedo. Estamos con la ansia de... Eh... Es complicado. Sí, ahí, por ejemplo. Por decir algo. Y ahora esto lo pillas y como un molusco, ¿no? Tengo un tovallo aquí. Lo saco. Como un molusco. Es bueno aquí. Esto se puede ir preparando ya, ¿no? Ya está. He hecho así. Está rápido. Es que no ves el espacio. Sí, una AP, pero cuando ves el espacio... Es que es medio tronja que era, ¿eh? No tengo... No tengo... No tengo... Se me ha roto. No, no pasa nada, ¿eh? Es un revuelto, ¿no? Ahí, el hueco de rodins. Sí, pero ya es... Ya no es tan perfecto. Ya haces un revuelto. Este aquí se hará también. En este hueco. ¡El pintador! Hay otra cáscara salida aquí. Sí, yo tengo una también. El que no veig es el espacio. En este hueco. Allí hay una también. Ya te espero. Esto es así. Bueno, y huevo duro salida. ¿Y huevo duro salida a hacer? Vamos a ponerle un purapi. Sí, a ver. La ceniza es buena, ¿eh? Hemos quedado que es buena. Buenísima. Mmm, qué rico. Es que ya se están poniendo blanquitos algunos. Se ha volcado, ¿eh? Bueno, ponlo ahí bien. Vamos a avivar esto un poco. Y el de en medio ya está ahí... No, no, quedan... Ah, se llaman huevos pochos. ¿Y cuando lo agafes con la mano cremarás? No, no. Si no lo agafes con dos palos queda muy bien. ¿Tú has visto las yemas, Albert? ¿Tiene callos como yemas? Hostia, aquí está con crema, ¿eh? No, tranquilo que no es crema. Dios mío, ¿me quedas enterando? Todo el día cargando el puto huevo. No le traguis cendra. No le traguis cendra. Como al gusto. Mira. Seridas buenas. Tú dirás cuándo están, ¿eh? O sea, hay sal, tinta de pimienta. Hay muchos hoy. Tinta de pimienta y ahora teníamos. Sí, yo también lo veo, esa foto. Sí, hacerle una fotito. Pues tú lo pasaréis al... Sí. Oye, el huevo ese, ese es donde está. ¿Cuál? Ah, pasa nada. Eso es. ¿Vamos a más allá? Qué delicioso. Claro, el problema es que con el calor se está arrandeciendo la... Tranquilo que no pasa nada. Se va a quemar. La piel de la ganja se pondrá negra. Mmm, qué bien. El problema es que si se arrandece se está así abriendo y... Bueno, el huevo no volcará. Aquí hay dos más, ¿eh? ¿Y nubes no te ven? Nubes no, que es azúcar. Prohibido. Bueno, yo... Hemos andado mucho. La diabetes no afecta al que anda. Es psicológica. Ya da al día, eh, tío. Es si buscas información sobre ella. No, no. Es como la hipotermia. El frente es psicológico. Es como la hipotermia. Si quieres hacer ello, sí. Es psicotrópico. No se puede decir nada, Miguel, ¿eh? No, no. Es lo que he dicho, digo, para si... Venga, amigo, lo uso en contra de ti. Ya tú sabes que vas a hacer algo y ya... Pero yo... No sé nada de este tema. No sé nada de este tema. Quina puta. No poder pillar i dir... No me gusta. Lo vaig a fer jo al fin de... Si pots el forn. Ah, aquí. El foc. No. No. No perquè has de demanar permís a l'Ajuntament del Montseny, per fer un foc... Bueno. A Espanya s'ha de ser, tío. Está todo prohibido. Todo lo bueno. Mira aquest ja com bull, eh. Uuuuh. Uuuuh. Heu d'esperar que es faci molt. Però el problema és que està molt alt i com el caigui ja... Que no, que no. Que em pateixes, eh? Si es fa molt, quan el tregui, per molt que se embolqui, no se'm caurà. No. Estarà compacta tot. Ara, para que es faci molt. No te sale nada. No te sale nada. Ponle i té. A mi se me ha roto, así que... No. Tienes que tirar el lío. Tienes que tirar el lío. Tienes que tirar el lío. Fà algo? Tienes que tirar, eh? Una foto de la mica de castaña. Pero a fuego lento, es que... La cultura de cocinar con el fuego no es lo mismo que cocinar en casa. Fuego lento. La cultura que lo queremos ya todo. Y aquí no funciona así. Va poco a poco. Oh, mira. Me huele a naranja con el huevo ya. Vais a notar un sabor raro, eh? Bueno, guay. Un sabor lleno. Guay. Guay. Una mica de conyac per sobra. Muah. No, 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 no. Es la pinta, es la pinta. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, 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 no. Tranquilo, rejalo. Pásame. No, 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 no. A ver que no se llamea un perro encima, eh, también. Pilantro, albahaca, también nos vale. No es complicado. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no. No. ¡Ah! Este es donde queda un poco de líquido ¡Mmm! ¡Tengo que agirar una mica de eso! ¡Sí, sí! ¡Ven! ¡Fantacular! ¡No pasa nada! Sí Por ahí es monísimo Mira, te hay que... no sé si de... una goma, no es como el que te hacen y compras el de bote ese que... Y de eso, comas ningú ¿Veis? Pensa. ¿Cómo podrías? Si no mordís cosa, muertos... Sí. Voy a coger el palo ya. Yo lo voy a hacer como una ostra. Si no se me ha caído. Buah, a ver Fran, el primer bocado. ¿Tiene sabor a la naranja? Está bueno. Hostia, me voy a usar la naranja. ¿A quién se le ocurriría esta mierda? No hay huevos. ¿De dónde lo sacaste por curiosidad? De mi antiguo instructor. Hostia, una pregunta que no te le preguntes al final. ¿Hablas mucho de abullir el agua? Sí. ¿Cómo la abulleces? Hostia, ¿tu qué portas por abullir el agua? Un cazo de acero inoxidado. ¿Qué pasa con el cazo? Sí. Una cantimplona de acero inoxidado. Pero de fet, ahora, después de la manjar los ous, hablaremos de puta abrita a ella. Abans de ir a dormir, y un momento allá a mirar las estrellas, a ver cómo se encuentra la estrella polar. ¿Vale? Básicamente, si sabemos dónde está la estrella polar, lo sabemos todos. Aleshores, hablaremos muy rápidamente de potabilizar agua, porque estaréis con ganas. Miraremos la estrella polar, y a dormir un fuego. No sé si la que se quiera quedar aquí. Cosa vuestra. ¿Bien? ¿Ahora parlem de fotos? A las 8 tothom en fe. ¿Sembla bé? Sí. ¿Molt de hora? A las 8, ya a las 8. Ah, bueno, esto ya llevo una hora o dos vueltas para aquí. Bueno, a las 8 tothom, así puedo descansar. Y vas a hacer unos árboles. ¿Qué? ¿Qué hora es? ¿Puedes cambiar de posición en la punta? Sí. Sí, claro. Dos. Déjame, ya se me. Pues ya se va al plan. Vamos. Vale. Aquest ya está. Cursa. ¿Te he dicho cursa? Una cuchara. Claro. ¿Qué? ¿Cómo está? Muy bueno. Igual. Muchas veces, a los que cae... Siempre. ¿Es de aquí el bolso o...? Sí. No sé qué sabe. Ah, ya lo estreta, ¿qué? Está el pez, ¿no? Estará cremado, ¿no? Sí. Sí, a la coc. Sí, a la coc. Sí, a la coc. Sí, a la coc. Si se le falta con la cuchara, con pito la cáscara. No, no, es todo. No, no, es todo. No, 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 no... Venga, hay un montón de bobos ahí, eh. ¿Vole, eh? No, 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 no. Sí, sí, coge la cáscara y mételo pa'lante. Ahí hay otro huele. ¿Vale? ¿Vale, ¿no? Sí, sí. Coger otro y pa' dentro. La cáscara ya usada ya no se puede... Si queréis, hay que utilizar esta y una aquí. Hay cáscaras de sobra, pero... Si queréis... Pero se puede volver otra. Pues permísis, si me la dejo. Se puede volver otra. ¿Se puede volver otra? Sí, sí. Si no está muy mal... También creo que ya está un poco abujerada. Sí. Hay una de estas bajadas. Sí. Hay una de estas bajadas. Sí. Dejo aquí para costas. Están muy bajadas. ¿Me pasáis un huevo? Un huevo. Ah, abajo a la. Segur, eh. Sí, abajo a la. Pero piensa que esta puede tener una pequeña izquierda... Mira. 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 Mira ni la vuelta. Ah. Mira, veus? Ah. Potser aguanta, eh? Bé. Serà molt. Serà molt. La pico just al mig, ja que es foti ràpid. Ya está. La picaré aquí sola. Aquí. Si tirem de la mateixa no es dos farà. Tampoc. No. Si está prou bé, no es dos farà. Ya está, tia. Ya está, tia. Ya está, tia. Ya está, tia. Y el oregano se lo pongo ya. Ahora te verás, eh. Claro. Sí, sí, sí. Esa puta mare. Ah, déjumelo. Eh, melona. Eh, tío, ¿cómo crees eso? Eso es psicológico. Sí. Sí, sí, sí. No m'aire, eh? No m'aire. Psicológica. Va, va, a ver. Ficai la mà. Sério? Sí. Sí, sí. Qué sí, joder. Es psicológico. Es que mueren en ISANDIS es porque no tienen suficiente psicológico. Sí. Sí. Me apago mis mujeres. Bueno, hasta más. Aparte de ser psicológica, no hace más. Sí, sí, sí. A ver, eh. A ver, eh. Los locos que están. Venga, va. O cambia de lloc. Eh, tío, me cago en todo, loco. Pero no os tiris, tío. ¡Psychológica! Fícame el tú, fícame el tú. Ah, mira, el tú he trencado directamente aquí. També. Sí, ¿no? Dicho así, el trenco aquí. Dos de dos. Dos de dos, tío. Quina merda. Mira, saca ella d'aquí el huevo. Cago en la puta. Vale, yo creo que este ya está, eh. No sé de quién es, pero... Ya está. Vistetes. Aquí n'hi ha tres, encara, aquí no he menjat. No, 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 no. Aquí, pues agafa un daqué. No, no, no. A ver si se va a caer el tú y te vas a quedar. Venga, venga. Venga, venga. Empezar a comprar. Esto es supervivencia. No dejes pasar oportunidad, Maite. Cómete uno. El huevo que ves ahora, a lo mejor no vuelves a ver nunca más. Sí, sí, sí. Si te levantas me revientas, seguro. No, si, ahora una mica me es y ya está. Una mica me es bastante. Ahora ya lo sacáis vosotros, eh. Ya habéis visto en un otro. Ahí están los palitos. Se me ha quedado al menos así. Espera. Oh. Muy bueno, eh. Sí. Ha quedado... Ferran Adrià está ya acabado, eh. Ya no tiene... Sí. Sí. Es de competencia. Es de competencia. Es muy bueno. Hostia, nen. Eso no está al punto, eh. Sí está. ¿Lo haces? Es bien. Es que me gusta. Si no lo encuentras al punto, quiere decir que no has pasado suficientes horas sin comer. No hay nada. No hay nada.